Godzilla y Kong es una película sobre dos bestias gigantes que pelean contra otras bestias gigantes. Es más, es la secuela de una película sobre dos bestias gigantes que pelean contra otras dos bestias gigantes. Eso es todo lo que es y todo lo que necesita ser. Y por eso funciona mejor que Godzilla Minus One. Déjenme que les explique. La historia agarra donde la dejó la película anterior, Godzilla vs Kong. Y esta vez deciden descartar a una buena parte del elenco. O sea, del elenco en general, porque hay bastantes menos personajes, afortunadamente. Godzilla está en la superficie, Kong está en este mundo subterráneo. No está fío esto, ¿eh? Es horrible. Los dos están en paz con el otro mientras no se metan en el territorio ajeno. Vuelve la niña de la peli anterior, esta vez con visiones psíquicas y un mensaje que todos deben descifrar. Vuelve el personaje de Rebecca Hall, que es una científica que se pasa toda la película preguntándoles a los demás qué está pasando y por qué. Vuelve el personaje de Brian Tyree Henry, esta vez en un papel un poco más entretenido. Y tenemos la introducción de Dan Stevens, que parece ser el único que entiende de qué va esta película. Dan Stevens es Matthew Crowley. ¿Es aventura? Hippie, es aventura. Esta es una historia completamente sobre Kong y su búsqueda para buscar a los otros simios gigantes. Si les gusta Godzilla, muchas gracias y hasta luego. Cuestión que Kong encuentra a un grupo de simios, liderado por uno malvado que quiere conquistar la superficie. Y entre una cosa y otra, Kong y Godzilla tienen que volver a unir fuerzas para derrotar a este mono colorado. Todo esto está en el tráiler así que no son spoilers. Honestamente, ¿es otra película de Godzilla y King Kong? Todo lo que puedan estar esperando de una película así, lo van a tener. No hay sorpresas, ni misterios, ni ambigüedades. Ni siquiera parece escrita por seres humanos. Y eso que los guionistas el año pasado fueron a una huelga porque no les pagaban lo suficiente y porque no querían que los reemplazaran por una inteligencia artificial. Si quieren saber sobre la huelga, tengo el primer video del canal. Ténganle mucha paciencia, fue el primero de todos. Es muy amateur, pero nos gusta mucho el contenido que hicimos. Si tengo que encontrarle una falla a esta peli, diría que es menos entretenida que la anterior. La trama se alarga en ciertos momentos donde realmente no debería. Le sobra bastante tiempo de pantalla, muchas cosas se podrían resumir para hacerla más dinámica. Godzilla prácticamente no tiene importancia. Podría no estar para nada en la película. Pero siendo justos, el lagarto gigante tuvo dos películas y Kong solamente tuvo una. Así que esta podría ser una secuela más de Kong, la isla calavera. Y obviamente el guion no tiene ningún sentido por donde lo miren. Está lleno de pseudociencia, muchas cosas ocurren porque sí. Lleno de casualidades, de explicaciones baratas y para salir del apuro. Los personajes no tienen más de una sola dimensión, excepto tal vez Kong y de hecho Mini Kong. Que no sé por qué no lo llamaron Baby Kong para hacer el mismo marketing que Baby Yoda. Y los efectos especiales son bastante videojuego, pero uno se acostumbra rápido como se ven. De nuevo, no esperen algo mejor que Godzilla vs Kong. Antes de seguir, les voy a pedir por favor que si les gusta este video y los otros videos del canal, le den like. Y que se suscriban al canal si todavía no están suscritos y les gusta lo que estoy haciendo. Quédense hasta el final del video porque hay una sorpresa que en realidad es una promesa que vamos a cumplir. Ahora, ¿por qué digo que esta película funciona mejor que Godzilla vs One? Porque si bien la otra película es brillante y es una gran película de Godzilla, esta entiende mucho mejor lo absurdo que son estos personajes y estas historias. Kaiju es el género japonés sobre bestias gigantes, que bien podría ser Power Rangers también. Y el director de la película, Adam Wingard, repite el trabajo que hizo en la antecesora y sabe perfectamente qué es lo que quiere ver el público. Primero y para empezar, no nos interesan demasiado los personajes humanos o en realidad no nos interesan para nada. Esta se centra más en los monstruos, se centra más en la acción y se centra más en la destrucción. El conteo de muertos de esta película probablemente supera la de la anterior, que ya había decimado Hong Kong. Acá las víctimas fueron Roma, Cádiz, El Cairo y Río de Janeiro, entre otros lugares, que son todas ciudades clásicas del cine, claramente. Bueno, esto tal vez Cádiz no, pero bueno. En Río aparece bastante seguido, bueno, en Rápido y Fuloso 5. Pero nunca vienen a Buenos Aires y se llevan puesto el edificio del Ministerio de Obras Públicas. A lo que voy, esto es lo que queremos ver. Dos o más monstruos gigantes rompiendo todo hasta que uno sale victorioso. Y listo, fin. Y también está bueno cómo pudieron universalizar las interacciones entre estas criaturas, particularmente los simios. Creo que son simios. Ninguno habla, pero entendemos perfectamente qué está pasando. El licón no llega al corazón. Entre esas escenas mudas y la acción animada por Efectos 3D, la película se entiende en cualquier idioma. Los guionistas claramente no tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Y los diálogos que sí aparecen en la película, se dividen entre la ciencia barata y las expresiones cliché propias de este género. La relación con la madre es muy predecible. Es aburrísimo. Madre e hija es muy predecible. Nadie puede perderse viendo esta peli. Nadie va a dejar de entender lo que está pasando. Ni siquiera hace falta ver las cuatro películas anteriores. Redobla la apuesta de Godzilla vs Kong, va a un paso más allá y nos entrega la mejor pornografía del desastre. Si te gusta La Destrucción, esta película es para vos. No tengo que recomendarles esta película. Si vieron las anteriores y les gustaron, también van a ver esta. Si no les gustaron, no la van a ver. Si la van a ver, ya saben qué tienen que esperar. No la piensen demasiado, no hagan demasiadas preguntas. Tal vez deberían asegurarse tener algo de alcohol en la mano o cualquier otra sustancia que utilicen para pasar un buen rato. Me la re pegué, tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas y bueno. Cualquiera. Agradezco un montón a los que vieron el video y les gustó y también a los que no les gustó y se quedaron hasta el final. Agradezco a aquellos que están suscriptos y a los que no están suscriptos. También agradezco a los que dejan comentarios. Siempre leo todos los comentarios e intento responder a todos los que pueda. Y también agradezco a los dos miembros del canal por seguir apoyándonos todos estos meses. Si quieren ser miembro del canal, acá está el video. Y como prometimos en este otro video, vamos a cumplir nuestra palabra. Podrías haber comprado champán, ¿no? Bueno, pero no hay plata. No hay plata. Compromiso cumplido. Les recomiendo la última review del canal y los voy a estar esperando en el próximo video. ¡Corte!